Muy bien, estimados estudiantes, bienvenidos entonces a este curso. Y en la presentación del curso vamos a utilizar las dos herramientas que habíamos indicado. El mapa conceptual o el mapa mental, cualquier figura que quieran, gráfica, que me permita presentar en una sola pantalla lo que voy a presentar. En este caso, para la presentación inicial personal, uno a dos minutos máximo. O sea, no menos de un minuto, máximo dos minutos. En los videos semanales es de seis minutos como mínimo y ya lo que ustedes se demoren de ahí en adelante no hay problema. Pero que como mínimo sean seis minutos. Pero en la presentación queremos lo siguiente. Utilizar Simac Cloud o utilizar Main Master o Canva o cualquier herramienta que deseen. Y por lo general esas herramientas todas están online. Entonces ustedes lo pueden utilizar de esta manera en la que pueden utilizar la misma plataforma para hacer la presentación. La idea en la presentación no es que me confiesen los datos personales. Simplemente que hagan el ejercicio de la presentación. No tienen que presentarme la información personal, digámoslo de manera exacta. Eso ya ustedes deciden. Pero que dividan su presentación en aspectos personales, en aspectos académicos, en aspectos laborales y en lo intelectual. Digámoslo, utilizar esos cuatro tópicos para poder desarrollar una presentación de un minuto a dos minutos. En lo personal, entonces voy a decir que soy casado, vivo en el Carmen de Ural, tengo 41 años, tengo seis hijos. Con respecto a lo académico, inicialmente pues puedo decir que omito lo de primaria y bachillerato. Uno arranca como por la formación posterior al bachillerato, pero en el caso de ustedes, algunos podrán decir cosas. Algunos de ustedes están recién egresados del bachillerato, lo académico tiene que ver con su bachillerato. Entonces explicar si tienen algún énfasis técnico, tecnológico. Si en el bachillerato tuvieron alguna materia en la cual destacaron y o un gusto específico por esa materia. Tienen que explicar pues también entonces qué otras cosas hay alrededor de eso. En mi caso pues después del pregrado, en administración hice la especialización en alta herencia con énfasis en calidad en la facultad de ingeniería. Y finalmente la maestría en educación, en donde estoy también proyectando hacer mi doctorado. Con respecto a lo laboral, pues he trabajado en el grupo de investigación malaria. Después de salir como profesional en la facultad de medicina, trabajé en el departamento de admisiones y registro de la Universidad de Antioquia durante dos años. Trabajé como docente de la facultad de ingeniería durante cinco años, aproximadamente seis años. Luego asumí la jefatura de ese departamento durante otros cinco años. Y finalmente pues trabajé dentro de la alcaldía como asesor de sapiencia y del ITM para algunos proyectos, lo cual también me ubicó como docente de tiempo completo en el ITM en ese momento. En lo intelectual pues he producido con el trabajo mancomunado con diferentes compañeros académicos, profesores, estudiantes, nueve artículos en diferentes revistas, once ponencias en eventos nacionales, tres ponencias en eventos internacionales y el desarrollo de dos videojuegos. Ya no es uno, ya hemos desarrollado dos videojuegos para la enseñanza de nuevos conceptos. Videojuegos de pronto no tan amplios como un videojuego de consola, pero sí son videojuegos donde se desarrolla un concepto específico, en este caso la tragedia de los comunes, un desarrollo académico de la economía llevado a la investigación de operaciones y llevado a la gerencia en ese caso. Y otro con el museo del ITM que estuvimos desarrollando un videojuego para que los chicos interactúen con las especies naturales de Antioquia, los animales y la fauna y la flora de Antioquia. Finalmente pues los conocimientos desarrollados en el área mía van enfocados hacia la administración. Ese es mi interés, ese es mi hobby, digamoslo así, pero tengo otro hobby, me gusta jugar tenis de mesa, me gusta jugar básquetbol, me gusta jugar tenis de campo y otras cosas que he podido jugar en el ITM que tiene unas zonas bellísimas también en la Universidad de Antioquia, pero el ITM sobre todo allá en la sede de fraternidad tiene unas zonas bellísimas. Vea, ya llevo cinco minutos. La idea es no extenderse tanto en la presentación aquí porque les estaba presentando el mapa de cómo se pueden presentar. Ya saben, no necesitamos que pongan la cámara si la quieren poner muy bien, felicitaciones, me gusta, pero no es obligatorio para que no se condicionen a decir ay no, es que mire cómo me veo en ese video, profe, es que mire que se me nota una ojera, es que mire que es que allá se ve las pinturas de vivo, o es que no se preocupen por eso. Si quieren anular el video lo pueden hacer y solamente grabar la pantalla, pero quienes lo quieran hacer también les sirve porque confrontarse con una cámara es sumamente valioso. Para muchos de ustedes que van a tener que incursionar rápidamente en el mundo laboral, entrar a confrontar una cámara y a mirar cómo lo ven los demás, les ayudará mucho como a precisar detalles de su imagen y eso está muy bien. No es para que se preocupen, ni para que se vayan a hacer operar, ni para que se vayan a hacer peluquear, pero la idea es que tengan esa posibilidad de encontrarse con su imagen, quienes quieran utilizarlo. Pero no es obligatorio entonces esto de la imagen, sí es obligatorio un mapa conceptual donde yo pueda mostrar en una sola pantalla todos los puntos de los cuales voy a hablar. Entonces ya voy en 6 minutos 19 segundos y esto se sigue avanzando, pero la idea era darles las pautas a un video que no dure menos de un minuto ni más de dos minutos, pues tampoco los voy a penalizar si dura dos minutos, 30, pero la idea es que no sea menos de uno, o sea, el límite inferior si no se debe rebasar, porque eso sí afecta a la nota. La idea es que en este curso soy muy bondadoso con la nota en general porque quienes cumplen sé que están desarrollando el conocimiento y quienes cumplen más allá de cumplir con un parcial están cumpliendo con una actividad evaluativa que no es para declarar conocimiento y dejarlo allí en una memoria histórica de papel, sino en una memoria individual para la aplicación. Eso es lo que buscamos con esta metodología. Adelante, entonces vamos a hacer el trabajo de la semana número 1. Pasamos entonces a la otra pestaña y a los videos que aparecerán en las lecciones número 1 de cada uno de los cursos. Listo, entonces por allí nos vemos, por allí nos vemos en la semana número 1.